Bueno, la verdad que la introducción acaba de hacer Ana Inés Schwin, que era enfermera de terapia y de la NEO cuando funcionaban juntas, porque la NEO empezó a funcionar en terapia. Y recién les dijo al doctor Osvaldo y a la doctora Susana, ¡qué lindo verlos juntos! Es así, porque los viste trabajar juntos mucho tiempo. Hola, buenas tardes, Ana Inés. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí, yo tengo mis mejores recuerdos de la terapia, de la NEO. O sea, aprendí muchísimo de, bueno, ni hablar de Zulma, que era nuestra jefa de enfermeras, y hemos pasado horas ahí adentro, que la doctora Asprecuesta nos enseñó, la doctora Alverde, muchísimas anécdotas, ¿no? Que algo que también hace un rato dijo la mamá de Martignano, de que no habían celulares, ¿no? Y antes era ir al teléfono fijo, ni siquiera al teléfono anámbrico, y cuando nos pasaba algo en la NEO, ir a llamar desde el office de enfermería y pararnos ahí y mirar para el otro lado. Y que nos decían, ¿estás segura lo que me estás diciendo? En realidad, todas esas anécdotas que hoy por hoy es todo tan sencillo, la comunicación cambió tanto. Pero bueno, aprendimos día a día todo lo que nos enseñaron, armar los ventiladores, atenderlos a los chicos. Fueron, la verdad, que los mejores recuerdos. Qué bárbaro. Bueno, Osvaldo y Susana, qué lindo verlos juntos, dijo Ana Inés, y qué lindo para ustedes la oportunidad de encontrarse con un bebé crecido. Sí, bueno, como dice Ana Inés, trabajamos muchos años juntos, atendimos a muchos bebés y fuimos avanzando, no sé si de a poco o rápido, pero durante todos esos años, en la complejidad de las patologías que íbamos atendiendo, porque era bastante complicado las derivaciones a Bahía. Si bien son siempre la misma cantidad de kilómetros, pero no eran las mismas ambulancias ni las mismas incubadoras. Entonces, cuando nacía un bebé a las cinco y media de la mañana, con treinta y dos semanas, como martiniano, y un kilo setecientos, bueno, eso nos fue llevando a que sí o sí nos fuésemos capacitando y por una necesidad empezamos a... Así fue un poco el nacimiento de la neonatología, ¿no? Fue una necesidad por la dificultad para derivar recién nacido. Y bueno, sí, trabajábamos mucho porque hacíamos distintos esquemas de trabajo, ¿no? O un día cada uno, después, no sé, martes y jueves, y cambiábamos la semana, bueno, pero en definitiva siempre, 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 creo que no dejamos de cubrir durante muchos años ningún día. Y teníamos un plantel de enfermería, bueno, ahora también, excelente la enfermería que hay, pero en ese momento nosotros, como dijo Ana, bueno, confiábamos mucho porque tampoco teníamos esa posibilidad de que nos pudiesen pasar una radiografía por WhatsApp o un análisis ni nada, o sea que nos tenían que contar todo. Y bueno, y después venir y después estar, 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 estar ahí mucho tiempo. Así que trabajamos mucho. Susana, ¿qué te acordás de Martignano, de la atención? De Martignano me acuerdo, bueno, en la época que nació, que era la neonatología la primera, de Martignano, y cuando estuvo Martignano, bueno, estuvo muy mal, estuvo muy grave, estuvo mucho tiempo en asistencia respiratoria mecánica, y bueno, me acuerdo de él y me acuerdo de Lorena, de Lorena su mamá, porque Lorena era paciente mía, cuando era chica era paciente mía, y Lorena era muy jovencita, tenía 22 años, así que, bueno, al nacer Martignano se unió un poco toda la relación con Lorena y, bueno, por haberla atendido a ella, así que, no, y en esa época, bueno, todavía no teníamos surfactante, no, bueno, no teníamos surfactante todavía, hizo una enfermedad de membrana y alina grave, gravísima, que es la enfermedad de la prematurez, y no había estado madurado, así que, bueno, pero después se fue recuperando y es ahora Martignano, como lo vemos, que está muy bien, haber publicado su libro y, bueno, está en busca de trabajo también, así que, pienso que, capaz que con esta nota, podemos conseguir algo, algún trabajo para Martignano, que le vendría muy, pero muy bien, que le vendría muy, pero muy bien, y a vos como médico, ¿qué te representa este encuentro, digamos, con un paciente que fue bebé y que acá están contando la vida? Sí, este, lo que pasa, bueno, que fueron muchos años en la neonatología, yo vine en el año 83, y en esa época, las chicas estaban estudiando para enfermería, que no, tenían que estudiar afuera, para ser enfermeras profesionales, en esos años, fue la primera camada de enfermeras profesionales que hubo en Coronel Suárez, fue la primera camada cuando nosotros vinimos, así que, me acuerdo mucho de esa época, porque era una colaboración permanente con las chicas, porque también estaban preparando sus exámenes, que tenían que ir a rendir a otras partes, así que estábamos mucho en el hospital, muchísimo tiempo, desde estar muchos días, incluso dormir, todo en el hospital, cuando nacía algún prematuro, y bueno, éramos nosotros dos, y hacíamos guardia un día cada uno, o a veces, bueno, teníamos que estar noches enteras acá, y de día también, y dejar nuestros consultorios para atender a los bebés, así que, bueno, realmente, acordarme de todo eso, bueno, a uno lo sacude un poquito, ¿no? ¡Qué bárbaro! Lorena, ¿por qué le contaste a Martignano todas las instancias de su internación, todos los esfuerzos que hicieron para que estuviera bien, para que pudiera vivir? Yo creo que eso se lo tenía que contar, porque es su vida, es su historia, y aparte de, bueno, de fijarme en que él tiene que saber su historia, también en lo que yo viví acá adentro. O sea, yo siempre, lo que dije hoy, no tengo palabras para agradecer todo lo que hicieron, está bien, es su trabajo, es su oficio, perdón, oficio no, su profesión, pero realmente se notó que lo hacen de vocación, o sea, no lo hacen de compromiso, yo noté tanta contención en los enfermeros, en los médicos, entonces yo lo tuve muy presente a todo lo que hicieron, todos, las enfermeras, ni hablar, todos, todos, no voy a nombrar a él porque fueron todos en ese momento, entonces yo, bueno, él lo tenía que saber, y a su vez, bueno, le fui contando la historia, él me la preguntó siempre un montón de veces, porque a veces por ahí me he olvidado alguna cosa que otra, también para saber su discapacidad, por qué tengo esto, bueno, uno tiene que darle las explicaciones, de por qué, y bueno, dentro de lo que yo, yo siempre fui muy de preguntar todo, a él, a Osvaldo, a Susana, a las enfermeras, y por qué le haces esto, y por qué le pones esto, y qué tiene, y lo exige, yo me sabía todo en ese momento, porque yo le preguntaba, vivía ahí adentro, entonces yo le conté todo a él, porque bueno, es lo mínimo que podía hacer, y bueno, él ahora salió esa idea de contar un poco su historia, y digo, bueno, por qué no donas algo a Neo, y bueno, y él quiso donar todo, y bueno, muy bien, todo lo que recaudó con su libro, y que seguramente, o esperamos que a partir de esta nota, sigas vendiendo el libro, Martiñano, y que además que puedas conseguir trabajo, 21 años. Sí, sí, yo lo creí porque también para que los demás y otras personas puedan inspirarse, en el sentido de que no, nada imposible, cuando yo conté esta idea, algunos me decían, vos estás loco, por la situación, por todo, y otros me decían, es para que el resto vea que se puede, para que el resto vea que se puede hacer, no sé si es lo que uno quiera, pero por lo menos de a poco lo que uno se propone. Entonces yo entendí que tenía que devolverle lo que ellos me dieron, un poquito, porque no es gigante, no, 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 es mínimo esto. Entonces entendí que no me olvido de dónde vengo, de dónde estoy, de dónde salí, y estoy agradecido, realmente, estoy muy agradecido, y le voy a seguir estando hasta, por eso cuando vine a presentar esto, y a decirlo, y a, para entregarlo, y eso los nombré, porque me acordé, porque ella me contó, y quería que estén acá. Entonces, yo no me olvido de nadie, ni de nada, lo de la enfermera, lo mismo, no voy a, como dice ella, no voy a nombrar a nadie, pero gracias también. Bueno, nos has emocionado a todos, palabras finales, Ana Inés. No, la verdad que nada esto, sí. Verlo y acá sentado a Martiñano se nos hace muy orgulloso. Sabemos que en un trabajo integrado, ¿no?, médicos, enfermeros, si no estamos los enfermeros, los médicos no hacen nada, y si no están los médicos, los enfermeros no podemos hacer nada, y la realidad nos necesitamos. Y la verdad que de pensar esto, en que lo único que nosotros queremos es el bienestar de cada uno de los pacientes, yo ya no estoy más en la NEO, desde las chicas de la NEO se ve cómo trabajan permanentemente y continúan trabajando, así que, de mi parte, personalmente, agradecerte, Martiñano, que continúes re orgullosa cuando me contó Vivi, me emocionó, me sigue emocionando, y me parece genial de que, más allá de, como vos dijiste, que alguna incapacidad que te haya quedado, pero de querer superarte, es lo mejor que te puede pasar en la vida, así que, gracias por estar hoy acá. Muy bien, Osvaldo. Bueno, sí, me sumo a lo que dice Ana, y agradecerte, porque es un reconocimiento, después de tantos años, a todo un grupo que estuvimos trabajando, es muy gratificante, porque ha pasado mucho tiempo y, bueno, se moviliza mucho porque uno se traslada a esa época y recuerda, rememora, todo lo que, como dijo Susana, todo lo que trabajábamos, todo lo que hacíamos, y que esta es una manera de que no queda en el olvido, sino que vos lo reflotás y lo traés, así que, de mi parte, muchas gracias, y, bueno, me parece bárbaro lo del libro, lo voy a leer, y lo quiero comprar, ¿no? Lo tenés que comprar, doctor, lo tenés que comprar. Bueno, hermoso todo, hermoso Martiniano, y si le quedó alguna secuela, en el corazón no le quedó ninguna, porque esto es realmente de corazón. Una mínima la secuela. Un ángel, un ángel, un ángel, gracias.